Bendiciones para ti. Las maldiciones están derribadas por el poder de las bendiciones. El Señor te da la bienvenida a su familia. Tú eres bendecido. Bendiciones que destruyen maldiciones. Yo no quiero comenzar preguntándoles cómo están, porque yo sé que todos ustedes van a explotar con las respuestas. Somos bendecidos, somos bendecidos. Tú te has encontrado en ese punto de decirlo, de decirlo privadamente. Tú te puedes creer esto, que tú eres una persona bendecida. Tú tienes una vida bendecida. Tú tienes un matrimonio bendecido. Tú tienes niños bendecidos. Y tú dices, esta parte no me gusta. Mira, mientras tú más lo bendigas. A veces tú puedes bendecir a tus hijos con un amor duro, pero bendícelos, no los maldigas. Porque las bendiciones nunca, las maldiciones cambian las cosas para ser peor. Entonces hay una bendición en ser bendecida. Aquí está Pablo desempacando esto. Yo quiero que vengan conmigo mientras hablamos de la bendición de ser redimido. Hablamos antes de ser redimido y ahora vamos a hablar de la bendición de ser destinado. A mí me encanta esta palabra de tener un destino, de tener un propósito. En Efesios 1, 9 dice, Él, quiere decir Dios, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estaba establecido en Cristo. El deseo, el propósito, el misterio ya no está ahí. Ha sido revelado, su propósito en Cristo ha sido revelado. Entonces en el 10 dice, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos. Esto es precioso. Esto es profundo. Esto es un propósito precioso de Dios. Él está abriendo la cortina y diciendo, esto de ustedes no es que el mundo está dando vueltas. Hay un propósito en el diseño de Dios. Hay un plan aplicado que Dios ha diseñado. No es eso de que pasa porque pasa y que lo que sea es. No. Dios está moviendo todas las cosas para que Jesús sea el Señor, el Rey de todas las cosas. Toda barrera, toda pared es caída por Cristo Jesús. Entonces en el 11 dice, en Cristo también fuimos hechos herederos. Él nos está recordando que el Señor nos escogió, que nos hizo parte de su destino, parte de su plan. Y dice que fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados. Esta es la palabra. Predestinados. Hechos destinados, pero antes de tiempo. Hemos sido predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas. Todas. En mi Biblia yo lo circulé y escribo todas. Todas las cosas. Si tú tienes rímel o que sea y no tienes lápiz, circúlalo ahí. Dice todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Hay muchísimo en esto. Este sentir de que nosotros estamos allí en el planeta, en esta tierra, que estamos trancados allí en esta tierra, en este polvo, y que el mundo está ahí dando vueltas y los científicos estaban abrigados de dónde venimos, para dónde vamos. Pero el punto es que los hombres no tienen ni idea. El hombre sin Dios no tiene sentido de la vida. El libro de Ecclesiastes. Ese libro es bien poderoso. Es ver la vida. Si Dios no estuviera ahí, no fuera el centro de nuestra vida. Y así es como mucha gente vive la vida. Hay gente que acumula las posesiones, tiene muchas cosas y en lo que se muere, alguien va a usar sus cosas. No tiene sentido. Y hay cosas que la gente reúne y otro viene y se las quita. Y esto pasa una y otra vez y otra vez. En el libro de Ecclesiastes 3 dice, es todo vanidad. Vanidad de vanidades. Es todo en vano. Es todo sin sentido. Esto es una maldición. Esto es parte de la oscuridad. No hay nada que el enemigo se goce más de que cuando tú vayas al trabajo y te vengas a tu casa y digas, esto ni tiene sentido. Que tú no inviertas en tus hijos. Que no te sacrifiques por nada. El enemigo quiere venir y decirte, esto no tiene sentido. Nada tiene sentido. Esto no te va a llevar para ninguna parte. Tú estás perdiendo tu tiempo. Tú estás perdiendo tu sacrificio. Este destino, esta bendición, en este versículo que compartimos, Dios no solamente tiene este misterio que ha revelado, sino que Jesús va a ser el Señor de señores, sino que nos ha incluido, nos ha destinado para ser parte de ese plan eterno de Dios. Él está liderizando este universo para un futuro, para un nuevo comienzo, para una nueva redención. Hay una parte que pensamos de que no, no hay final de nada, todo es un caos, viene una bomba nuclear y esto. Cualquier cosa puede pasar. Y todas las tragedias de la vida en tu mundo particular también es catastrófico. Y hay divorcio, hay dolores de la vida. Pero la realidad es que hay algo más grande que esto que tú estás experimentando ahora. Hay un destino al que Dios te está guiando. A mí me encanta. Yo no me acuerdo si es el número uno, el libro más vendido de todas las generaciones. Pero yo creo que sí, que es el más vendido. Es el de Rick Warren, que es una vida con propósito. Ha vendido miles de millones, ha vendido millones de unidades. Este libro es poderoso. El Señor sopló sobre este pastor que tiene un corazón grande, que se llama Rick Warren, está en California. Y él lo dirigió para que él escribiera este libro de una vida con propósito, de responder preguntas de por qué yo estoy aquí, por qué esto, esto. Es la simplicidad del libro. Y el libro es simple, pero es profundo. A mí me encanta que él habla de su propio testimonio. Y él encapsula todo de ese libro en una sola línea. Cuando él habla y dice esta palabra, no se trata de ti. Destino, tú puedes pensar que se trata de mí, de tener un propósito. No, nuestro destino es porque él es el destino. Él nos ha escogido a nosotros. Él nos bendijo con habernos escogido. Él nos adoptó. Él nos ha bendecido al redimirnos. Y Dios nos está bendiciendo con darnos un destino. Él nos ha destinado. Yo no sé cuántos años va a ser tu destino. Yo tengo amigos que han corrido una carrera hasta 27 años. Amigos que han corrido su carrera hasta 57 años. Hubo un muchacho bien jovencito al principio de mi ministerio que terminó su carrera con cuatro añitos. Y yo te puedo decir que no se trata de la duración del destino. Lo que determina el impacto, el significado, es la vida que hay ahí en ese destino. Entonces, tú llenas esto para lo que Dios te ha diseñado. Recuerda que no se trata de mí, no se trata de ti, no se trata de nosotros. Se trata de Dios, de su propósito. Que él está trabajando en el universo. Y él nos invita a este propósito para que nosotros tengamos una parte, formemos parte de esto. Yo puedo decirte que aparte de la carga de mis pecados cuando los tengo, lo que más me pesa a mí es esta carga de encima. Una de las más grandes que yo he tenido es esta maldición de que me dice, tú no estás haciendo ninguna diferencia. Tú no importas. Tú no tienes significación. No eres significativo. Tú no importas a nadie. Yo he estado sobre esta nube oscura de nunca sentirme de que mi vida tenía propósito. Mira, yo soy joven y me considero joven y tengo propósito. Tú no necesitas ser viejo para no sentir que tienes propósito. Tú no vas a encontrar un propósito en las redes sociales. Tú no lo vas a conseguir en el internet. Tú puedes usar el internet como una herramienta, pero ese cuadrito, ese teléfono, ahí tú no lo vas a encontrar. Tú no estás viviendo en el propósito de Dios y tú estás metido allí. Esto es una trampa. Esto es una caja. Es vivir fuera del destino. No estás tomando riesgo. Y para tomar riesgo tú dices, Señor, aquí estoy. Úsame. Yo quiero hacer una diferencia en la vida de otros. Yo quiero ver a la gente venir a Cristo. Yo quiero que esa campana suene. Yo quiero tomar parte de esto. Yo quiero que la gente encuentre esperanza. ¿Por qué? Por la forma en que yo vivo mi destino. Entonces, nuestro destino no es algo que nosotros diseñamos para nosotros mismos. Nunca me puedo olvidar que en medio del tiempo más duro de una de mis vidas que estaba separada del Señor, nosotros orábamos por nuestros hijos, por el destino de ellos. Y orábamos por los esposos antes que siquiera tuvieran novios. Y en medio de estas oraciones nosotros teníamos partes que perdíamos. Y mi esposa y yo orábamos por ellos y por los esposos. Y nosotros ahora tenemos tres yernos maravillosos que ahora son los hombres de Dios que deben ser en las vidas de mis hijas. Pero cuando nosotros orábamos por sus destinos, el peligro de esto es que nosotros lo queremos es escribir, grabar lo que nosotros queremos para sus vidas. Y ese no es su destino. Padres, nosotros no vamos a escribir el destino de nuestros hijos. Nosotros podemos dirigirlo, influenciarlo, pero nosotros no vamos a escribir sus historias. No podemos escoger su destino, pero nosotros lo mejor que podemos hacer es ayudarlo para que ellos encuentren a Jesús, que Él los lleva de la mano y los camina hacia su destino, los dirige a su destino donde Él los está dirigiendo. Entonces, en medio de este tiempo bien oscuro de mi hija, un amigo nos habló, nos habló vida a nosotros y nos dijo estas palabras, dijo, Jamie, tu hija está escribiendo su propia historia, Dios está escribiendo su historia para ella y Él no la tiene lista todavía, no escriba su historia, Dios está escribiendo su historia, suéltala. Esto no es falta de fe, al contrario, toma más fe en creer de que Dios tiene una mejor historia en la que yo pudiera escribir para mis hijos. Entonces, si yo escribiera mi propia historia, mi propio destino, yo quitaría este capítulo de mi vida, pero como tú no la estás escribiendo, el Señor la tiene, la pone y a lo mejor ese dolor es necesario para poder ir a tu próximo capítulo, porque el dolor es a veces el prerequisito para la bendición, no es vivir en maldición. Nosotros podemos salir de ahí, de esto, ay, ¿por qué yo? ¿por qué a mí? Pero el Señor nos puede ayudar para que nosotros pensemos y salgamos de ahí, de que mi vida no es buena, yo no tengo valor, yo no soy bueno, yo puedo bla, bla, bla. Son maldiciones que tú mismo estás diciendo. ¿Tú estás consciente de las maldiciones que tú hablas a tu vida? El poder de la vida y de la muerte están en la lengua, tú te puedes golpear a ti mismo y golpear a tus hijos ahí, dirando a sus corazones estas cosas malas. El Señor tiene un plan para ti, si tú ves ahí en el versículo 9 dice, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. Entonces, Él lo planeó, tenía propósito, eso es Dios, no nosotros. Entonces, yo te reto, tú has dicho, Padre, gracias porque tú estás escribiendo mi destino. No trates de llegar hasta el último capítulo porque cuando tú termines la página y el Señor dice al final de este capítulo y tú cambias la página, tú vas a estar en las manos de Jesús y entonces vas a comenzar la segunda parte de tu destino. ¿Tú sabes que el destino no termina cuando esta vida física termina? Esto es un terreno de entrenamiento. Cuando nosotros vamos a la próxima vida, el próximo mundo, si lo podemos llamar, a la redención, al futuro, nosotros vamos a entrar ahí a nuestro destino que Dios diseñó para nosotros. Yo no sé cómo va a ser. A lo mejor va a ser allí, como mucha gente piensa que hay que ir tocando el arpa. Y muchos piensan, yo voy a tocar el arpa. Hay otras cosas, yo creo que hay otras cosas que vamos a conquistar y batallas que vamos a pelear. Yo no sé qué es lo que es, pero yo sé que no va a ser retiro, como el retiro no es nada que no va a tener sentido y que va a ser aburrido. El Señor no hace nada que no sea preplaneado, que tenga un propósito, que lo haya diseñado en su propio plan. Tú tienes un destino, tú estás caminando en este destino. Entonces, acuérdense, no se trata de ustedes describirlo, de crearlo, sino decirle, Señora, aquí estoy, no se trata de mí, se trata de lo que tú vas a hacer en mí. El destino, tenemos que esperar, el Señor es quien está siendo en nosotros. Dios nos valora de una forma diferente de lo que el mundo nos valora. Yo no sé cuánto tiempo el Señor me va a dar a mí, pero yo oro lo que dice el Salmo, de que el Señor nos enseñe en su sabiduría. Yo lo que sé es que yo no sé cuántos días, pero yo no quiero malgastarlo viviendo para mí, allí en estos pensamientos, pensando que será lo que es el destino de felicidad. Yo lo que quiero es estar ahí en esa invitación de su destino, de su historia, de su propósito. Yo soy bendecido, tú eres bendecido. Yo tengo un destino, tú tienes un destino. Señor, tú puedes abrazar esto, creer esto, caminar en esto. Te voy a decir, es bueno. ¿Por qué? Porque Dios lo planeó. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú tienes cuidado de nuestro futuro. Tú nos has diseñado antes de que nosotros hubiéramos nacido. Señor, tú nos preparaste, tú nos llamaste. Señor, tú nos salvaste, nos escogiste, nos redimiste, nos adoptaste. Señor, danos este sentido profundo de propósito a cada una de nuestras vidas. Señor, gracias. Nosotros no podemos entenderlo todo, pero sí te podemos decir, Señor, nosotros podemos navegar en este río de tu propósito siguiendo a Jesús. Bendice a los grupos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.